Muy contenta porque podemos contar con nuestra lotería para poder brindar un mejor hospedaje, una mejor recepción a todos los que nos visiten en Puesto del Marqués. Yo orgullosa porque yo la inicié allá por los años 2017 y hoy poder concluir y terminar porque era un sueño de un grupo de chicos que hoy no pudieron venir, Gaby, Miguel, Sergio, la verdad que José Cusi, al comisionado que está en ese entonces, era vocal, así que agradecerle a ellos porque esto es un trabajo en equipo y siempre es fundamental rescatar eso. Nosotros contamos con habitaciones, con baños privados y habitaciones también con baños compartidos, tenemos confitería y está pensado en el restaurante también para brindar un mejor servicio. Verlo así a la gente de Puesteña, a la gente que nos visita contentos, justo también contamos con residentes de Jujuy, la verdad que es gratificante, así que sí, miren, verlo así a todos contentos porque es un gran logro. Hasta para nosotros los pobladores poder venir un domingo y sentarnos a comer tranquilo es fundamental. Ya queda inaugurada, espero que también ya con el comisionado vamos a hablar, cosa que ya a partir de mañana las puertas estén abiertas todo el día.